hola que tal chicos de C colecciones espero que estén muy bien y ahora traigo estos tazos de los simpson y los voy a acomodar por categoría en cámara rápida pues acomodaré por material y por fecha y 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 bueno ya están separados por material y por fecha los que envié para este lado para acá arriba son los del 2012 de este no vamos a hablar solamente vamos a hablar de los tazos del 2006 como podremos ver las colecciones antes tenían muchos materiales diferentes aquí podremos apreciar 11 materiales diferentes mega metálices cristal metálices metálices mega clásicos glass o como dice aquí blury 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 otro tipo de metal de material de metalis de metallix que son los Los clans Los antiguos Antique Shiny Y así de Metallic Silver Y los Sub Ultra Prismatic Ultra Prisma Bueno más adelante A partir de este momento Va a estar sin edición Y vamos a ver un tazo por tazo Así que Tomen sus palomitas Refresco o alguna botana Para poder ver Cada tazo que logré conseguir Gracias a mi amiga Gracias a un amigo Comenzamos Voy a poner a un lado todos estos tazos Y les voy a hacer un inicio satisfactorio ¿Saben cómo hacer un inicio satisfactorio? ¿Saben qué es eso? Últimamente los videos que se han vuelto populares son sobre videos satisfactorios De ver una cosa Hecha o un truco o algo O ver algo caer Y Ah Que te da algo que Ah Que hace mucho que no vea eso Ah Que padre Bueno Esto los voy a dejar caer en un En un bajo Para que no se No se No los voy a soltar Porque si los azoto Pues se van No los voy a soltar Porque si los azoto Pues se van a doblar Y no quiero eso Porque no son míos No son míos aparte Son prestados Y bueno Lo que voy a hacer es esto Y Vamos a mostrar El material Bueno aquí vemos que son 4 mega metálicos Vemos a Bart Simpson Con bola de boliche Y deportes Springfield Es el número 46 Estos son bien padres Me gustaban mucho Como les salían La verdad me gustaban mucho Pero se encontraba Más bien en la secundaria Nudo 30 Mega Metallics Tienda de cómics Homero Aquí está Homero Otra vez Planta nuclear 144 Y mira Estos todos eran hechos en Taiwán Hechos en Taiwán 2016 Fox 2006 Perdón Hace 10 años Wow Wow Y Bart Simpson Que este no va aquí No Este es de los de 2012 ¿Por qué me confundí? No sé Adiós Estos solamente son 3 Estos solamente son 3 De Los Simpsons de 2006 Continuamos Otros 3 Metálicos Que son Mel Patiño Estudios Crusty 49 Homero Santa Claus Que es el número 126 Navidad En familia Tazos Metálicos Silver Y Evergun Trace Algo así Bart En Diablillo Un pequeño demonio Pequeño demonio Aquí vemos A Bart Simpson Extremo Si Está un poco oxidado Pero Al menos sobrevivió Al tiempo Es Un Glow Es Un Clans Sobritas Aquí lo podemos ver En la tienda de comics Como que Simula un superhéroe Aquí vemos A Bart Mosquito Está muy padre Bart Mosquito Es el número 18 Springfield Encantado De Halloween Aquí vemos A Homero Con Marsh En la mano De hecho Creo que Es la única Ocasión Que sale Marsh En este tipo De tazos De 2016 Que así No la dibujaban Me acuerdo Que tenía La colección También Y no tenía Ninguna De March Nada más Venía Así Atrás Así Con alguien O Sol Pero Sola No Sola No Número 10 Tenía Demasiados Tazos De estos Me acuerdo Muy bien Homero Soñando Con donas Y Springfield Trabajando Y no está Haciendo Nada Nada De nada Y luego Sigue Scratchy El gato Springfield Encantado Pues Está vestido De calavera Esqueleto Está vestido De esqueleto El gato Ahora siguen los metálicos Que solamente Son 5 Tenemos Al extraterrestre No me acuerdo Cómo se llama Pero le digo Extraterrestre Tiene ahí Los ojos Así Muchos ojos Alrededor Y Es el número 15 Springfield Encantado También Vamos a Otra vez Scranky Scratchy Scratchy Con el martillo Yo tenía Stinky También Stitchy O Stitchy Estudios Krusty 59 Así Itchy Con Pues Está buscando Pues Quien quiere Ser el cabeza De bolo Bart Halloween También Se nombró 23 Y Capitán McAllister Y Capitán McAllister Se nombró 97 Los tazos Antiguos O sea Estilo antiguo No son Antiguos Hace 10 años Pero es Estilo antiguo Es Springfield Trabajando Y vemos Al Profesor Flint Como un Superhéroe Luego A Lisa Simpson Como superhéroe También Y es de Tienda de Comics Lo está Mel Patiño O Bob Patiño Está Bob Patiño Estudios Krusty Y Homero Pensando En Donas Obviamente Yo creo que sí Porque Bueno no se ve aquí Que está pensando En Donas A ver Se podrá ver No se ve No se logra ver Si Homero Es el número 143 Aquí tenemos Homero De Santa Clara De Santa Aquí tenemos Homero De Santa Clara Otra vez De nuestro material La verdad Juega muy bien Con la luz Navidad En familia 127 Y ahí está Salían Doritos Claramente Te lo decía Por el triángulo Que venía aquí Igual aquí Con este Mou Con Milhouse Superhéroe Superhéroe Tienda de cómics Y Bart Otra vez Así Tienda de cómics Si se fijan También salían Si se fijan También salían Si se fijan También salían Imágenes repetidas En algunas colecciones Como los Simpsons Este no Causa mucho ruido Vamos a ver Aquí Esto es donde Batallo mucho Porque Este material Es muy difícil De enfocar No sé por qué Batallo tanto En mi Cámara Superhéroe Trabajando Otra vez Es el mismo Esto me gusta Mucho Como juega Con la luz Me encanta Cómo juega Con la luz March Lista Esta colección Salió Durante Estos meses Octubre Noviembre Y Diciembre Por lo que Se ve Del diseño De los tazos Porque Estaba Situado Para estas fechas Que Halloween Que Navidad Que deportes Y así De cómics Y todo eso Y bueno Los clásicos Los que he dejado Hasta el último Así está Lo está Este Kerney Que es Ultra Prisma Liza Con Cono de nieves Con Nieve Igual Te decía Que salían Doritos Igual El signo Illuminati Este no salían Doritos Creo O si Ah si Ahí está El triángulo Igual Como aquí Te dice Aquí Doritos Lenny Etna Y Mr. Burns Por el señor Burns Ahora Seguimos con Los cristal Ya no voy a hacer Esto O si A ver Vamos a ver Que pasa Nada más Escuchamos A la vez Oh miren Se coló Este 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 Aquí también Serían Los doritos Glass No solamente Son cristal También son Como Glass Extraño Creo que Se colaron Algunos Glass Por aquí En los Cristal Creo que Se colaron Se colaron Algunos Creo que Se colaron Aquí Unos Blurie En los Cristal Pero Vamos a Revisar Red Blanders Ahí está 90 Escuela Springfield 109 Ahí está Uno Glass Uno Uno Ahí está Uno Blurie Actualmente Se conocen Como Glass Pero son Blurie Aquí En esta Clasificación Ahí son Blurie Este Es Crystal ¿Cómo Se conocían Aquí Clear O Crystal Oh Clear También Se conocen Como Clear Ok Aquí Está El De los Comics El Hombre De las Historitas Aquí Está Todo O Tod Aquí Está Tod Tod Aquí Está Tod Este Es Krusty Sexy Pedro ¿Es en qué Capítulo le parece? No lo he visto O Solamente Es una Creación De Saberitas Es nada más Para que Sí Milhouse Vestido De Del Hombre Dove O como Bueno ahí dice Me suena El Bueno Se me hace Familiar Esta Imagen Pero Creo que Es un Superhéroe De los Comics Si tiene Comics Springfield Encantado El Abuelo Abuelo Jejeje Si se va Da risa Low Bart Otra vez Un Pequeño Demonio Sin que Estarían Los Doritos Obviamente Cuando Estaba Triangular Y Decía Que Eran Chetos Cuando Eran Chetos A ver Espérenme Este Es otro Otro De Estos De Los Blurry Es que Algunos No tienen Ya Ya se Les Gastó El 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 Brillo Entonces Esta Mira La Blurry Vamos A Desclear Confunden Este Es Springfield Encantado También Es Normal Clear Vamos Clear El Carl Este Que Los Confundí Ahí Estos Los Confundí Son Diferentes Low E Card Lenny Normal Serían los Chetos Ahí Dice Chetos Bart Con la Calabaza Halloween Y El Joven Trabajador Trabajador Trabajando ¿Cómo se llama este? Adolescente Adolescente Solamente Así Adolescente Que sale en Todos los Tiendas En Todos los Lugares Trabajando Trabaja En Los Cines Trabaja En Bars Trabaja En Bar No Porque En Bar Está Moe Aquí Vemos A Krusty En Mega Classic Springfield Trabajando Luego Aquí Tenemos A Bart Simpson Como Super Héroe Tienda Comics El No Sé Por Qué Ponen Aquí El Nombre Si Aquí Ya Viene En Grande Curiosidad Es El Misterio De La Semana Señor Burns O Mr. Burns Prenda Mockear Lisa Simpson Como Bruja Y Su Gatita Copo De Nieve Creo Que Que Se Así Lisa Springfield Encantada Creo Que Me Llego De De Repente No Lo Deje Decir A Lo Loco Que Copo De Nieve Pero No Me Recuerdo Cómo Se Lama Y Este Bart Simpson A Bergen Trains Ahora Si Siguen Los Clásicos Que Son Los Más Comunes Los Que Son En Su Mayor Mucha Que Son De Mucha Cantidad Siempre En Cualquier Colección De Tazo Siempre Va Haber Muchos Clásicos Demasiados Clásicos Y Ahora Si Vamos A Ver Uno Por Uno Y Empezamos Con El Señor Burns Es Prifel Encantado Este Niño Blanco Que Se Lama Wendell Si Este Me Recuerda Mucho A Los De Snoopy No Si Este Inspirado Para Eso Homero Simpson Enredado Con Los Cables De Navidad Ups Aquí Está Lo De Navidad Navidad De La Familia 132 Esta March Es La Única Es El Único Tazo En La Que Sale Ella Sola Con La Ola De Bolicha Prifel Prifel Solo Ella Ahí Sola Maggie 70 Ayudante De Santa Y Copo De Nieve Si Creo que Se Se Lama Copo De Nieve Si No Díganme Aquí En los Comentarios Corríganme Corríganme A ver El nombre De Las Estrellitas Enfoca El nombre Las Estrellitas 0 37 Otra Vez Homero Número 40 Deportes Springfield Bart Escuela Springfield Salí También De Eso El Reverendo Alegría Springfield Trabajando El Profesor O El Director Skinner Escuela Springfield 108 Springfield Policy Deports Y Este Deportes Springfield Si Maggi De Navidad Navidad De Familia Homero Simpsons Para March De Homero Y Ahí Está La Marge Homero Y Este Homero Como Regalo La Vida De Familia Estomero De Luchador Deports Springfield Bob Patiño Estudios Krusty Lisa Como Una Indio Halloween Springfield Encantado 19 Bart Como Pirata Springfield Encantado Número 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 Mel Patiño Con Su Estudios Krusty Con Su Lautín Bart Con La Resoltera Oficial Eddie Está Buscando A Bart Oficial Eddie ¿Por qué Está Buscando A Bart Simpson? Oficial Eddie ¿Por qué Está Buscando A Bart Simpson? A Lisa Con Todos Sus Libros Escuela Springfield ¿Al Señor Burns Con Planos O Es Dinero? Es Dinero Con Mucho Dinero 48 A Mo Con El Teléfono Otra Vez Springfield 75 Apart Otra Vez A Nelson Número Trece Sherry Sherry Terry O Sherry Sherry Y Terry Las Gemelas Escuela Springfield Nelson Otra Riendose De Ti O Como Era Nelson Lo Bar Simpson Así Lo Bar Simpson Hipnotizado Por La Televisión Shhh Ay Es Es Everett Train O Como Creo que Lo estoy Lidiendo mal A ver Enfócate Everett Terrence Algo así Luego Bart Otra vez Que serían Los Simpsons Digo Que serían Los Doritos Maggi Pirata Este me gusta mucho Este fue uno De mis favoritos Lo utilizaba Como tiro En aquellos tiempos Me arrepiento De haber hecho eso Porque este es Número 7 Es muy encantado Cat Dog Una referencia A Cat Dog Este es Número 1 Ahí está El primer tazo El número 1 Disfrútenlo Ponganle pause Mientras le doy Vuelta Lentame Disfruten Ese fue el primer tazo De los Simpsons Que se hizo Aunque Salieron todos Seguidos Listo Luego aquí está Homero Con su bola de boliche Deportes Springfield Luego otra vez Burns Middlehouse Todo raspado Está tosiendo aquí Ok No Está normal Escuela Springfield Las dos hermanas Como si fueran Una sola Una sola cabeza Como si fueran Una sola de dos cabezas Número 12 Springfield Intentado Homero Como super héroe Tiende cómics Oh si Tiende cómics Lo atiné Ahí está Homero Luego está Lizak En su bicicleta Con todas esas flores De uve esponja Algo así Y tiene lo mismo Atrás Aquí está Pati Falta selva Falta selva Todavía 26 Cerreterio otra vez Martín O Martín Otra vez Ah Este no lo había visto Antes Entonces Cuando yo tenía La colección No tenía A Marsh Sola Y bueno Aquí me di cuenta Que hay otra Marsh Sola Esta vez Como bruja Es un caso De que no había visto Antes La verdad Y mola Me gusta mucho Como se ve Está chido Homero Con el VAT Deportes Springfield Ahí está Aquí está Travesomero Aquí está Travesomero Con rosquillas Con rosquillas Y aquí está Copo de nieve Porque es que no es Su nombre Quiero Fijarme Como que voy a investigar Voy a investigar Si se llama Copo de nieve Es el número 2 Vamos a investigar Si es copo de nieve Porque no me acuerdo Uff Su Investigar Si se llama Copo de nieve Y aquí comentaron A ver Copo de nieve Los Simpsons Copo de nieve Copo de nieve Los Simpsons Los Simpsons Carga Copo de nieve Si se llama Copo de nieve Ahí está Imágenes Imágenes Ahí está Copo de nieve O bola de nieve Bueno Es bola de nieve O copo de nieve Lo mismo Es un Sinónimos Sinónimos Bola de nieve Bola de nieve Es un ratón negro Ahí está el chiste Y bueno chicos Es toda la colección De tazos De los Simpsons Que se ha conseguido Hasta ahora Bueno que se ha conseguido Por lo menos Y bueno Si les gustó Denle pulgar arriba Suscríbanse al canal Si quieren ver más videos Sobre colecciones O promociones Y nos vemos Hasta la próxima Ahí está la Marsh Que no había visto Hace 10 años No la había visto Y hasta ahora la veo Gracias Por prestarme las tasas Amigo Y seguimos Más adelante Más adelante